Buenos días, nos encontramos en el sector de Río Los Ciervos, donde acudió bomberos con dos compañías para efectuar un procedimiento por una fuga de gas al interior de la cárcel de Menores, ubicada en este sector. Vemos que se encuentran trabajando en el interior para poder determinar entonces si existe algún tipo de problema referente a una fuga de gas en este lugar. Viene llegando en este momento el personal de carabineros para sumarse a este procedimiento, obviamente se han activado los protocolos respectivos para poder trabajar al interior de este sector y verificar lo que está ocurriendo. Imágenes en vivo de lo que está ocurriendo, hay personal de gasco también que está trabajando en este lugar, sector Río Los Ciervos, cárcel de Menores. Vamos a estar informando en otro contacto si es que existe, ¿no? Algún tipo de fuga al interior de este recinto. Los menores fueron evacuados, según los que no manifestaban, como una zona de seguridad, y no habrían personas lesionadas al momento de acuerdo a los antecedentes. La información está ahora a través de Pingüino Multimedia. Buenos días.